Hola compañía gente, mi raza por allá de El Paso, Texas que nos está acompañando acá en las cruces de Nuevo México y nos arrancamos aparente con esto que dice más o menos mi compa que agárrense machizo, ven agárrense machizo Baila, baila, roncona, roncon, roncona Baila, 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 roncona, roncon, roncona Pero ya está, minera, se formó el rumbo Pero ya está, minera, se formó el rumbo Listo, ya haga rumbo Se formó el rumbo Listo, ya haga rumbo Se formó el rumbo Pero ya está, minera, se buena pa' bailar Ya la pareja no la deja de bailar Lista ya la tuba Pronto sonará Y listas las muchachas Pronto bailarán Baila, baila, roncona Ronco, ronco, roncona Baila, baila, roncona Ronco, ronco, roncona Baila, 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 roncona Ronco, ronco, roncona Baila, baila, roncona Ronco, ronco, roncona ¡Eh! Y dale, así Suavecito al estilo bonito De su copita que en este corteño van a copa Pero ya está, minera, se forma el rumbo Pero ya está, minera, se formó el rumbo Listo ya va el rumbo Se formó el rumbo Listo ya va el rumbo Se formó el rumbo Pero muy pronto la fiesta ya va a empezar Ya la pareja ya la debe de bailar Lista ya la túa Pronto sonará Lista la llamaca Pronto bailará Baila, baila, roncona Ronco, ronco, roncona Baila, 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 roncona Ronco, ronco, roncona Baila, baila, roncona Ronco, ronco, roncona Baila, 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 roncona Ronco, roncona Ya no más parientes para gente para gente de Tamaulipas Parientes Y dale, ese parecito Andale pa' mi copita por haber servido